¿Quién te vas a espaldar, culero? A ver, ¿quién me va a tener, culero? ¿Me vas a tener mi cita o no? ¿No? ¿Seguro? Pinta a tu madre, puto. Pinta a tu madre, puto. A las chicas, a tu puta madre. Pinta a la verdad, pinta a la verdad. ¿Quieres ver tu madre a mi madre y la hecha? ¿Alguien va a tener mi cita o no? ¿Quieres ver? ¿Alguien va a tener más, mijos? ¿Quieres ver, valiendo más? ¿Me venden mi cita o qué pedo? ¿Me la venden, su perro? ¿Me la venden, su perro? ¡Dame mis cita, culero! ¿Por qué no te hice nada y con tu puta madre? Que estoy en mi derecho, que no te vaya a parar una patrulla. ¡Vaya a parar una patrulla y con tu puta madre! ¡Vaya a tener un detalle, culero! ¡Me dan mis cita o qué pedo! ¡No de tu puta madre! ¿Eh? Porque contigo no me metí, culero. ¡Echa a la mierda, puto! ¡Echa a la mierda! ¡No crean a mi cuerpo a que te rompa tu puta madre! ¡No te asustiste bien! ¡Pinta a poquito! ¡Pero te vas a parar, puto! ¡Para la madre! ¿Eh? ¡Me dan mis cita o qué pedo! ¡Echa a la mierda! a su madre ¿eh? dame mi pisa dame mi pisa ¿eh? no, se pasó de verga soy por madre, no me quieren vender porque no me iba a vender la tucha por esta pagada me la puse y no me la quiere vender ¿eh? a la verga dame mi pisa dito ¿no? es terrible hola que tal amigos de lo que te comes hoy traemos un video extra con este fenómeno viral que se acaba de dar el día de hoy llamado Lady Pizza pues aquí aparece una chica en la Ciudad de México que bueno se le negó el servicio de una pizza porque no traía cubrebocas y pues se desató el zafarrancho al parecer pues la cuarentena nos trae vueltos locos esa es la realidad y pues estas personas ya con tal vez algún problema ahí mental un problema de estrés un problema emocional o de frustración pues simplemente revientan y pues aquí están las consecuencias amigos hay que cuidarnos hay que cuidarnos primero pues para no andar haciendo estos panchos y después pues para no hacernos virales ¿no? y quemarnos ahí con todo el mundo pues bueno este ha sido un video extra de lo que te comes espero te haya gustado y le des like y compartas y nos sigas hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.